Este, si me pueden apagar la luz o... Bueno, yo ya para finalizar les voy a hablar de nuestro departamento y de nuestro posgrado. Este, pues me tocó la, ahora sí que la chamba a mí porque soy el coordinador académico. Hicieron el favor de pasarme una presentación para que se tiende, ¿no? Una oficial, pero era un poco vieja, como del 2003, entonces... Ayer y hoy preparé esta presentación, me disculpo de antemano, de hecho con mis colegas y de cualquier omisión que tenga, es enteramente mi culpa. Y les quiero hablar primero de, antes que nada, del CIMBESTAF, ¿no? ¿Qué es el CIMBESTAF? Entonces, el CIMBESTAF se funda por decreto presidencial en el 61 con el objetivo de preparar investigadores, profesores, especializados y expertos en diversas disciplinas científicas y técnicas, así como la solución de problemas tecnológicos del país. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuál es el motivo de ser de nuestra institución. Entonces, nosotros somos un centro de investigación. Ajá. Eso significa, ante todo, que nuestra prioridad son la investigación y el posgrado. Entonces, en CIMBESTAF no hay licenciaturas, solo hay posgrados. ¿Ok? Por esta misma razón, la filosofía del CIMBESTAF es de proveer a su gente, a los investigadores, a los alumnos, con la mayor cantidad de recursos posibles para que puedan desempeñar sus actividades. Pero eso también implica que, por lo mismo, dado que se asignan una buena cantidad de recursos, no podemos ser una institución grande. O sea, no podemos ser una institución como la UNAM, como el Politécnico. Por diseño, es una institución pequeña, focalizada, con el propósito de ser... de excelencia en ciertas áreas del conocimiento. Ajá. Hace poco cumplimos 55 años. Bueno, aquí están las fotos, ¿no?, de la creación del CIMBESTAF. Aquí están develando la placa. Este es Zacatenko. Este es el presidente. En fin. Entonces, déjenme... Ah, creo que no hay audio. Ah, está allá. Ahí está, perdón. Un video que se preparó por los 55 años del CIMBESTAF. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CIMBESTAF es la institución líder en México en investigación de frontera y posgrados de excelencia. El centro tiene cuatro áreas de investigación. Ciencias exactas y naturales. Ciencias biológicas y de la salud. Tecnología y ciencias de la ingeniería. Y ciencias sociales. Ofrece 28 programas de maestría y 25 de doctorado, ubicados en diferentes ciudades de la República Mexicana. Los estudiantes que ingresan al CIMBESTAF cuentan con el apoyo económico del CONACI, ya que el 100% de sus posgrados están incluidos en el Programa Nacional de Posgrados. La calidad de los estudios que ofrece el Centro se ve reflejada en el porcentaje de alumnos que al terminar sus estudios en que para el campo laboral. Al estudiar en CIMBESTAF, tienen la oportunidad de realizar estancias y prácticas profesionales en el extranjero, ya que cuenta con acuerdos de colaboración con los más importantes universidades y centros de investigación a nivel mundial. El 99% de sus profesores tienen grado de doctorado. Más del 90% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con 7 miembros del Colegio Nacional. Por el alto nivel y calidad de sus investigaciones, han recibido en 25 ocasiones el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En 30 ocasiones, el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Premio Príncipe de Asturias. ¿Qué es el CIMBESTAF? José Adem fue el primer jefe del Departamento de Matemáticas y en sus palabras, la creación del Departamento se hizo con el objetivo de contar con investigación matemática que irradie su influencia benéfica sobre las otras ramas de la ciencia. Samuel Gittler y Carlos Simas fueron los primeros profesores del Departamento. José Adem estudió el doctorado en 1948 en la Universidad de Princeton, bajo la dirección de Norman Steinrod. Su área de investigación fue la topología algebraica y demostró lo que ahora se conocen como las relaciones de Adem. Y estas permiten caracterizar de manera algebraica problemas de iteración de operaciones con clases de homología. En 1960 ingresó al Colegio Nacional y en 1968 recibió el Premio Nacional de Ciencias. Por cierto, ayer que estaba preparando la presentación me dio gusto darme cuenta que hay mucho material disponible en el sentido de que tenemos presencia en internet. Esto parte lo saqué de la página de Wikipedia. José Adem tiene su página de Wikipedia donde las relaciones de Adem están en... Es algo que pueden encontrar ahí. Pues, ¿me explico? Samuel Gittler, él estudió igual el doctorado en Princeton en 1960, bajo la dirección de Norman Steinrod. También trabajaba en topología algebraica. Ahora, eso no es un accidente, el departamento tiene una gran tradición desde sus inicios en topología algebraica. Y él introdujo lo que ahora se conoce como el espectro de Brown Gittler. Fue miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton del 64-65. En 1976 recibe el Premio Nacional de Ciencias. Y en 1986 ingresa al Colegio Nacional. Siempre que se mencionan estos logros, como recibe el premio, ingresa al colegio, creo que se omite decir de qué se trata, o sea, poner en contexto, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de premio es, no? ¿Qué significa entrar al Colegio Nacional? Entonces, permítanme platicarles un poco para poner en contexto de qué estamos hablando. Bueno, antes de eso, un breve video que se hizo. Bueno, este es un programa que se hizo en honor a Samuel Gittler. Y este es el, bueno, el previo, ¿no? El trailer, por si lo quieren ver así, que se hizo para anunciar el video. Samuel nunca fue mucho un hombre buen número. Espectacular como matemático. Un maestro en el arte de algebraizar. Movía la mano, así como pensando en la torsión de un espacio topológico. Y realmente no era tan metafórico, era real. Fue el descubridor, el creador, el copartícipe de cosas muy bellas. Uno de los grandes matemáticos, topólogos algebraicos importantes del siglo XX. Era tan concreto como para una persona, podrías tener una manzana en las manos. Como de locos. De acuerdo, ¿no? Entonces, el Colegio Nacional, ¿no? El Colegio Nacional se funda por decreto presidencial del presidente Manuel Ávila Camacho en el 43. Y me fui a ver, ¿no? O sea, de qué trata el Colegio Nacional. Y en el decreto de creación está el artículo, o sea, varios artículos que dicen cómo va a operar. Pero el que me llamó más la atención fue el propósito. El propósito general del colegio será impartir por hombres eminentes enseñanzas que representen la sabiduría de la época, esforzándose porque el conocimiento especializado de cada una de las cátedras concurra fundamentalmente a fortalecer la conciencia de la nación perpetuada en generaciones sucesivas de personas relevantes por su ciencia y virtudes. Entonces, se funda para agrupar a los intelectuales más importantes de cada época. Entonces, solo por ejemplo por mencionar algunos de los miembros del Colegio Nacional. Estamos hablando de Octavio Paz, Carlos Fuente, Rui Pérez Tamayo, José Emilio Pacheco, Rufino Tamayo, Mario Molina. No es cualquier cosa entrar al Colegio Nacional. A la fecha se han admitido solo 101 miembros abarcando áreas de ciencias sociales, humanidades, artes y letras, ciencias exactas y ciencias biológicas y de la salud. Solo han ingresado tres matemáticos en toda la historia del Colegio Nacional. Ajá. Dos de ellos fueron profesores del departamento. Y recientemente entró José Antonio de la Peña. El Premio Nacional de Ciencias y Artes, el otro que mencioné, de acuerdo a la página de la CEP, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, instituido en el 45 por el presidente de la República, es el máximo galardón que otorga el gobierno de México para reconocer el esfuerzo de valiosos mexicanos que desde el arte, la ciencia, la cultura y las humanidades aportan elementos fundamentales para el desarrollo integral de nuestro país. En resumen, es el reconocimiento más importante que da el gobierno de México a los científicos y artistas. De nuevo, solo cuatro matemáticos han obtenido este galardón y tres de ellos son profesores de nuestro departamento. José Adem, Samuel Gittler y Onésimo. Eso es para tratar de comunicarles lo que somos. Y hemos seguido con esta, me da gusto reportar que seguimos obteniendo distinciones. Tenemos dos investigadores eméritos del SNI. Onésimo ganó la presea Lázaro Cárdenas. El premio Scopus lo ganaron Onésimo y Elías Micha. El premio Thomson Reuters, otra vez Onésimo. Lupercio ganó el premio Ramanujan. El premio Alejandro Ángel Escobar lo ganó Wilson. Eduardo Santillán ganó el premio de la investigación de la Asociación Mexicana de Ciencias. La cátedra Marcos Moschinsky la ganó Ernesto. Entonces sigue, tenemos buena salud. Como estamos divididos ya un poco más logísticamente, tenemos dos campus, un en Zacatecas, un en Zacatenco, aquí en el DF, perdón. Todavía en Zacatecas, no. El otro en Querétaro. Estas son nuestras, ofrecemos maestría y doctorado con especialidades en álgebra, análisis, combinatoria, computación física, geometría algebraica, matemáticas aplicadas, optimización matemática financiera, probabilidad, teoría de control, etc. ¿No? Este, algo que quería mencionar y que creo que es muy evidente ahora con las pláticas, es que en sus inicios, como habrán visto, el departamento se enfocó a las áreas más puras de las matemáticas. A la topología algebraica. Pero a la par, se fueron desarrollando las matemáticas aplicadas. Ajá, eso me parece algo destacable del departamento porque somos fuertes en ambas, ¿no? Un proyecto, como ejemplo de esto, es un proyecto importante del departamento. Es Abacus, que ya lo han oído mencionar. Es el Laboratorio de Matemática Aplicada y Cómputo de Alto Rendimiento. Y su misión es consolidar al Simbestad como una institución líder a nivel mundial en matemática aplicada. Ajá, y en cómputo de alto rendimiento. Pero el enfoque de Abacus es resolver problemas duros, o sea, en cuanto a la ciencia, economía y tecnología. O sea, es algo que le propone resolver problemas que de veras requieran cómputo de alto nivel. Y, este, aquí está. Este es el nuevo edificio de Abacus. ¿No? Se encuentra en... Cuenta con una de las supercomputadoras más importantes de América Latina. Se encuentra en el Estado de México. Y, pues, me imagino que ya lo habrán oído mencionar aquí. Eso es algo que les quería comentar porque ahorita hemos tenido, afortunadamente, muchas de esta coincidencia. O sea, por ejemplo, algunos profesores han entrado a intersecciones que hace tal vez un par de décadas no se hubieran imaginado, como la conexión entre la topología algebraica y el cómputo. Ahora tenemos análisis topológico de datos. Es cada vez más común oír hablar en pláticas de topología sobre la combinatoria, lo cual me da mucho gusto porque yo hago combinatoria. Y al revés, es mucho más común en pláticas de combinatoria oír hablar de otras ramas de las matemáticas. Y creo que estamos en un punto clave nosotros porque somos fuertes en ambas, ¿no? Bueno, estos son algunos de los cursos que impartimos los últimos dos semestres. Tenemos un cuerpo de lo que llamamos los cursos básicos, que es todo lo que se debería de saber para continuar. En la maestría, ustedes deben de aprobar al menos tres de estos cursos. Esta lista no es exhaustiva, estos son los que se dieron. Álgebra, análisis, geometría diferencial, matemáticas discreta, probabilidad, computación, análisis funcional y topología, variable compleja. Y algunos otros cursos que quise mencionar. Por ejemplo, tenemos álgebras estrellas, soluciones viscosas de ecuaciones diferenciales, cosmología de grupos, desarrollo de software científicos, teoría cuántica de campos, método probabilístico en combinatoria, análisis topológico de datos. Como pueden ver, tenemos una buena mezcla de ambas. Tanto lo muy aplicado como lo más teórico que se puedan imaginar. Ya vamos a hablar de, ahora sí, de negocios, ¿no? Si a ustedes les interesa entrar aquí, deberían de saber que recibimos solicitudes dos veces por año. Una para entrar en agosto y otra para entrar en el semestre de marzo. A grandes rasgos, pero tienen que checar la página. Los requisitos de admisión son presentar el examen. Si ustedes no se encuentran en el DF, vienen de fuera. Lo pueden presentar de manera remota, solo necesitamos coordinarnos. Justo este semestre tuvimos gente que presentó su examen desde Nigeria, hay otro chico de Perú, Colombia, siempre, siempre, este, tenemos alumnos de Colombia, Cuba. Entonces lo podemos hacer, eso se puede hacer, este, bueno, tienen que contar con un certificado de estudios en matemáticas o estar ya para pronto terminar, ¿no? Vamos a ser pasantes y que a lo mejor están por presentar la tesis y ya nos los comunican. Una carta de motivos, dos cartas de recomendación escritas por matemáticos. Y para el doctorado solicitamos adicionalmente que ya cuenten con el grado de maestría y, este, que contar con un asesor del departamento. O sea, lo primero, si quieren entrar al doctorado, es contactar con un profesor del departamento con el que quieran trabajar, ¿ok? Este, para más informes, me pueden escribir a mí para las cuestiones académicas o a Roxana. Por favor, si tienen dudas sobre las cuestiones ya más académicas, de qué temas se ven y demás, escríbanme a mí. Y si quieren ver más sobre el asunto de la parte de trámites, de, este, de los papeles que tienen que entregar, cuándo son las fechas, que, este, cuándo son las, las fechas para entregar becas y demás, escríbanle a Roxana. Este, ¿qué cosa, qué otra cosa me gustaría mencionar? Somos un podrado de excelencia internacional, de acuerdo al Conacyt, eso tiene varias implicaciones. La más importante para ustedes es que, de ser admitidos, ofrecemos, este, becas. Y hago, y hago la aclaración porque me la preguntan frecuentemente las, las personas que vienen de fuera de, de México. Esta es una beca que no, vaya, que le damos dinero. Porque me han preguntado que, a veces, la beca es que les condonan el pago, ¿no? O que les permiten trabajar y les pagan para, o sea, dar clases y con eso se pagan. No, no, esta es una, una, una beca, reciben aproximadamente, esta no recuerdo en cuánto está la beca de maestría. ¿Cuánto? 10,300. 10,300 pesos, que es más que suficiente para vivir aquí en el, en el, en el DF. Este, no tienen que dar clases y, de hecho, no pueden trabajar. Conacyt prohíbe estrictamente que ustedes trabajen. Las maestrías tienen que ser de tiempo completo, su, su dedicación, así, este, de, de todo el día es las, tiene que ser el, la maestría. Pero si son, son seis horas, ¿no? Ocho horas. Ah, bueno, perdón, sí, sí, sí les da chance de trabajar unas cuantas horas, ¿no? Ocho horas. Sí, por supuesto, eso también está bien, porque si, si quieren dar una clase, es ir ganando experiencia docente, está bien, pero, pero no pueden tener medio tiempo, por ejemplo. Cosas por el estilo. Este, de hecho, ese es todo un asunto ahí, este, medio polémico, porque muchos estudiantes se, se complementaban la beca con, dando clases, pero con así lo acota. ¿Ocho? ¿Ocho horas? Ocho, que sean relacionados con la docencia o con la investigación. Ajá. No puede ser ocho en el supermercado. Ah, ok, ah, ok, tienen que ser dirigidas a, ah, ok, ok. Este, ¿qué otra cosa implica que, el que seamos, este, de, de competencia internacional es que la política de CONACYT para becas es, eh, bueno, si hay becas nacionales y becas al extranjero. Y si tú te quieres ir a estudiar al extranjero y ya hay un posgrado de competencia internacional, pues no vamos a gastar dinero en mandarte a vivir a no sé dónde, por varios años, ¿cuándo podrías hacer el, eh, el posgrado aquí? Ajá. Ajá. Entonces, este, 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 ese es importante, eh, 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 mencionarlo. Y también cuando cada año, si, si sobran recursos, no, eh, se otorgan estos programas para financiar, este, pues, estancias de investigación y, y demás. Eh, y bueno, yo creo que le paro aquí, mejor contesto preguntas que, que tengan. Ajá. ¿Sobre los cursos y seminarios, se pueden formar en la nueva universidad? Pues yo creo que eso depende de cada profesor. A título personal, a mí me pasa mucho que tengo alumnos de otras universidades y que vienen de oyentes. En un solo semestre tuve un alumno del Poli, de FM, otro alumno de la UAM y también del Departamento de Computación. Y por mí no hay problema, eso es cosa que lo hablen con cada profesor. Yo pensaría que la mayoría no tendría objeciones. ¿No dudas?